¡Hey hola que tal chicos! ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que venga Bueno chicos, hoy vamos a estar reaccionando a los displicentes en el partido de Boca vs River La verdad, yo ya sé lo que pasó, todos ya sabemos lo que sucedió en el partido No estoy contento ya que yo soy River de corazón, soy un... pues lo tengo aquí, pero pues no pasa nada Respeto a otro equipo, bien ganado por los de Boca, bien ahí, bien ahí, bien jugado carnales Yo amo un equipo, pero no tengo pleito con el otro, o sea, el pleito, ganamos en la cancha, se acabó, seguimos, continuamos No pasa de ahí, así que vamos a ver a los displicentes, ¿qué tal les va? Me gusta, ellos son buenos, fíjate Creo que si un sector le va a Boca, un sector le va a River y tranqui, hacen videos juntos y se la pasan chido Creo que fueron a verlo al estadio el partido, lo cual espero un día poder vivir la experiencia de vivir un partido de esa magnitud Allá en Argentina, seguro voy a tener la oportunidad en su momento Pero vamos a ver qué tal, qué tal pasó, cómo lo pasaron, cómo vivieron, a ver si fue aburrido, fue divertido, eso no lo sé Yo lo quise ver, pero yo trabajo los fines de semana, así que pues no puedo verlo, no puedo O sea, sí quisiera como si opta en reaccionarlo y pasarlo chido, pero pues no puedo y mientras no pueda, ni modo Pero ya llegará a lo mejor un momento donde yo pueda reaccionarlo Y nada chicos, vamos a comenzar con el video y pues, venga Bueno chicos, antes de comenzar, quiero decirte que si quieres serte miembro y quieres salir en los saludos como estos que están aquí Por favor, solamente hazte miembro, realmente es muy barato, no está caro ser miembro, me apoyas bastante Me ayudas a juntar para mi vuelo, para ir a Argentina Así que si quieres volverte miembro, pícale en unirse ahí miembro y listo Y vas a aparecer en los saludos aquí a los que pues están como miembros del canal o así, venga Venga chicos, estamos aquí en el video, vamos a comenzar con los tipli sentongos Ok, son dos de River y dos de Boca, pensé que eran más Dale, 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 dale ¡A la madre! Se llenó papá, eh Se llenó papá, está... ¡Uh! ¡Qué buena vista tiene la cancha, eh! La bombonera tiene buena vista O sea, si le toca muy enfrente está chido, pero si le toca muy arriba Ves un partido a gusto Y creo que la parte de... Enfrente seguro son palcos, ¿no? La parte de enfrente, supongo que ya todavía se debe ver mejor el partido ¡Madre de Dios, güey! No cabía ni... No entraba ni un alma más, está claro Eso se me hace re peligroso No sé por... Sé que hay mucho el amor al equipo, pero... Eso es demasiado, eso es demasiado para mí ¡Viral local! ¡Viral, viral, viral local! Ya como otras sensaciones, estar cerca de la ganchola Como que... A sube ¡Ayúlín! ¡Ya lo haré! El que no toca, ¡se van a abrir! Pero si son los chicos de... Bueno, no sé edad, pero espero que los... Los otros displicentes, éste... Pues están diferentes porque no pueden estar juntos, me imagino He escuchado que es un peligro que uno de Boca esté aquí no horrible Está aquí en la misma grada Salta a su narizín Espera, no besa ni uno de River Ok, ellos lo vieron desde su casa Y los otros tipos fueron a la cancha O sea, ¿qué me hace pensar eso? La verdad me pone a ver si tan peligroso es ir a ver un partido en la cancha O sea, tan así que ¿Qué mejor, prefirieron quedarse aquí? O sea Si está feo, si está potente esto Algunos se sientan por primera vez en el sillón Como Octi Muy bien, primera vez en el sillón Mark y Nico han estado ¿Nico no se ve? Hemos perdido con gimnasia de la otra No, 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 no me lo leo Viene con el brazo roto Me fue con el culo roto Un agradecimiento muy especial Ahí es por favor mandarlo a las entradas de Boca River Del Superclásico, un partido increíble Y también le queremos informar Que el FIFA veneré se viene con muchísimas novedades O sea, en la entrada te digo que Boca va a ganar un a cero Él ya lo había predicho 3-1 Para mí, vamos a ganar 2 a 0 partidas en la bombonera 1 a 0 partidas en la bombonera Si, que te complica ¿Con ganar? Listo No, yo tengo un Audi Conservo hoy un a cero 1 a 0 partidas en la bombonera 1 a 0 partidas en la bombonera Fue un parador a quemarropa, papá ¡No mames! Fue un parador a quemarropa ¡No puede ser, amigo! ¡Qué bonito escudo, eh! Con led y toda la cosa ¡Hijo de puta, boludo! ¡Corre, corre, corre! ¡Nada, nada, nada! ¡Qué quiere! ¡Ponte a jugar! ¡No es un cagón, padre! ¡No es el 12, no es el 12! ¡Uuuuuh! ¡Planchazo! ¡Benedetto, dejate de joder! ¡Con cancherear la jugada! ¡No es tu madre! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Aaah! ¡Uy, uy, uy, amarillo! ¡HORRIBLE! ¡No lo puedes hacer en el área, Benedetto, burro! ¡Qué querés, Bobo! ¡Qué querés! Así es jugando Darío Benedetto, nomás si yo lo hacían... ¡No fue nada! ¡Nada! ¡No fue nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, no fue nada, no fue nada, no fue nada, eh! ¡Guarda, me dijeron que este técnico de boda! O sea, venimos a Gallardo y ellos tienen Ibarra, no puedo crearlo. ¿Eh? La diferencia entre los técnicos. Yo no sabía quién era. Yo no sabía quién era Ibarra. La diferencia entre los clubes. ¡Qué buena jugada! ¡Ay, le pegaste malísimo! Me da gusto, pero le pegaste malísimo. ¡Ah! ¡Ah, hueví, empe! 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 ¿No ves cómo andás? ¡Gu Ay! ¡Sol! ¡Vamos! ¡No, boludo! ¡Sol! ¡Vos, boludo! ¡Sol! ¡Sol! Voltea a ver toda la grada, güey, todo, o sea, lo que se alcanza a ver y no se ve ni un, ni un, ni un, ni un hincha de River, güey, o sea, no dejan entrar o simplemente no van por, por ya el temor, o sea, ¿cuál de las dos pasa? No te dejan entrar, como dicen, no, el estadio, o sea, el de boca, boca se llena, no cabe nadie en River, obviamente porque hay mucha afición de boca que lo quiera ver, o ya tiro porque mejor dicen, no, sabes que yo no voy, me quedo en mi casa, lo veo como esos chicos y ni me arriesgo. Un partidazo estamos viendo, estamos viendo un partidazo. Yo lo único que no voy a putear de boca es el rojo, o sea, fue el que mandó un sobrito de un gol. El rojo es mi hijo de puta. No, el gol que nos hace contra Francia. Esa no olvidé. Lo gritaste, dice, bro. Sí, pero lo gritaste. ¿Y a Nigeria? A Nigeria. Claro, a Nigeria. Toda la tarde de eso, decían. Qué bonito, Jersey, la camisa tinta que trae el chabón de esta orilla, está muy buena, hermano, está muy bonita. Me gusta la tradicional, pero eso es muy lindo. La vela fue la. La vela nunca te va a abandonar. Yo soy el gallinero. A River los tiro, ¿a dónde vas? Siga, 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 ¿no? Oh, entrada fuerte, pero normal. Por Dios, fue una entrada fuerte, normal. ¿Puedo traer la pelota? Ya, 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 ya tarde, ya tarde. ¡No! ¡No fue nada! Esa sí era, esa sí era falta, esa sí era. Y quiero amarilla, ¿eh? Amarilla, de cajón. Es un cancho de mierda, boludo. La mitad de una cancha igual, es la mitad. Bueno, medio tiempo. Se ve que, se ve que medio tiempo hubo cosas tan impresionantes, se ve que estuvo tranqui. Amigo, ganamos, ganamos. Rompió la línea de cinco, era necesario romper la línea de cinco. ¡Eso, eso! Probarlo, vas a ver que va a hacer el gol, ¿eh? Porque ve la cera, te va a cerrar el culo. ¡Sí, Paulito, bestia! ¡Eh, eh! Ven, ahí ya le puso el gol. ¡No, amigo! No, nada, de dos minutos y medio, ya me le echan a... ¡Epa! ¡Epa! Esa sí, esa sí estaba fuerte, ¿eh? ¡Sí! Un pisotón en el tobillo de ese calibre, papá. Todos los que jugamos a fútbol, ¿sabes que eso? ¡Duele! ¡Epa, la roja, boludo! ¡Epa, la roja, lo rompió! Sí, 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 sí. ¡Incesal, boludo! ¡Ah, no ves nada, ¿no? ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡El pisotón! ¡No, pero la roja, amigo, fue increíble! ¡El pisotón! ¡No! ¡Oh! ¡Ese fue un plan... No le dio, pero ese fue un planchazo malintencionado, ¿eh? Vamos, vamos, de la roja. ¡Bien, eso es horrible, barco! ¡Bien, eso es horrible, barco! ¡Nosotras están... ¿Cómo? ¿Les tocó en diferentes secciones o qué? ¡Uh! ¡Para tanto, de la Cruz, ah! ¡Eso, chileno! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh! Creo que se la atravesó. Hay que reconocer que también se la atravesó. Como que de la Cruz... ¡No, no, no, roja, roja, roja! Se la atravesó. ¡No, la lección! ¡Le pueden sacar roja, ah! ¡A verla! ¡A ver allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, roja! ¡Sin pelota! ¡Sin pelota! ¡Sin pelota! ¡Sí, roja, loco! ¡Sin pelota, roja! ¡No, no! ¡Deja a mi padre! ¡Que se, caray! ¡FORTA! ¡A verla! ¡Sin pelota, el cubreb! ¡Mira! 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 ¡Mira, la junta, la junta! ¡Mira, la junta, la junta, la junta! ¡Mira! ¡Mira, la junta! Sos un licha de boca, la puta madre que te parió Forro, porro cagón No Esta adecido la repite el 10 veces y en toda la cámara Como me amo estar los chilenos los hijos de puta No, no, no Eso es una bestialidad No mames, si uno de ocho no le salga amarilla Es una bestialidad eso es lo que acaba de hacer No Eso es una bestialidad Esa es una bestialidad Qué más Yo le doy la roja pero mínimo lo pintó ¡Ooooh! ¡Noooo! Le remango los dos pies ¿Te acaso a pegarle? No, no, los tomen Que mal que estamos, boludo Cuidado, Pino Lava Ay, qué bien, Enzo, boludo ¿Por qué llama los dos? ¡Nooo! ¡Por qué?! ¡Por qué?! ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Ni la jugada! 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 ¡Bien! ¡No! ¡Marilla, hijo de puta! ¡Oh! ¡Muchas patadas! ¡No es roja para el chileno! ¡Estirate la concha de tu puta madre! ¡Jejeje! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estás al lado chupapija! ¡Estás al lado chupapija! ¡Bien! 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 ¡Una buena! ¡Una buena buena! ¡Una buena buena! Arriba, dale Se vive tirando ese Si, no fue nada Uy, no mames No, no mames Qué paradón, güey El portero andaba en plan grande Lleva dos Tuyo de la, tuyo de la Vamos, Pulpito Ay, arquelo, ay, arquelo Ay, arquelo Paquito, bien Terrible, terrible Sí, va muy bueno Fue un buen balazo Fue un buen balazo ¿Y saca con una mano? Con una mano encima, boludo Se grita como gole, bolazo Mal, mal, mal Hay que sacar esto, hay que sacar esto, todavía Porque sigo a toda parte Gracias por salir la peor O vas a cobrar Mi vida es un caos Eso no es solo borracho Solo un puto de cabrón La juega, la model reciben Dejate de, joder Bueno, que la meta roja y listo Había parado muy buenas, cabrón Había parado muy buenas Esa no, no sé, no sé Creo que esa es esta De los defensas que metieron un grave error ¿Y quién lo metió? ¿Benedetto? Y con lo gordo que me caía cuando jugaba aquí en la América Con lo gordo odiaba a Benedetto Lo detestaba a Benedetto Qué bueno que se fue Aquí la liga le quedó grande al perro Cuando jugó con Cholo de Tijuana Ahí, cuando se fue a la América le quedó grande Creo que ya sabían que era gol No sé si ellos graban en Buenos Aires Seguramente sí Seguramente ya se escuchaba el grito del estadio Obvio Y supongo que el delay que tienen las transmisiones de televisión Justo ellos ya sabían, ¿no? Por eso hacen ese sonido como de gol Ya, gol Creo que por eso estaba haciendo eso ¿Ya ves? Sí, creo que ya lo sabía Qué feo Salí bien, Armani ¡La concha de la nora! ¡Era contra Corinthians, muerto! ¡Era contra Corinthians, forro! Puta madre que los parió, boludo Se hace el pija ahora, boludo No lo podés hacer en el área, Benedetto, burro ¡Pipa! ¡El pelón! 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 ¡Arriba ni la pelota! Ni cabezón, ni mirando la pelota cabezón Cabezón mirando para el otro lado ¿De quién es la marca? ¡Ah! Pero una Libertadores Encima nos hace igual este muerto ¿Qué? ¿Qué pasa? Dejaste afuera tu equipo de la Libertadores ¡Muerto! ¡Se agranda! ¡Se agranda! ¡Ah! Pero... ¡Dale! ¡Mente con tu gente! ¡Pasa que se agranda! ¡Dale eh amigo! ¿Pero que no vas a cobrar una mierda? ¡Catorce faltas! ¡Mentete el codo en la media de la cara! Igual boludo es un partido que hiciste ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Con actitud loco! ¡Con actitud! ¡Uy como patean cabrón! ¿Cómo patean y a veces hasta... ¡Sin balón! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡No! No me vayas a decir que no fue nada ¡Hijo de tu perra madre! ¡Se agranda! ¡Far! 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 ¡Poneme el bar! ¡Qué gol! ¡El director de cámara boludo! ¿Quién me mostras el gol? Me mostras el gol el chupapija ¡Cámara exclusiva! ¡Me chupa la pija la cámara exclusiva! ¡Mostrame el golpazo adiéndolo boludo! ¡No, Herrera! ¡Lo tuyo Herrera hoy! Creo que es muy evidente ¡Mostrame la jugada en la tele! ¡Es muy evidente esto! ¿Cómo tengo que quedar con las cámaras? ¡No, no! ¡Mirá! ¡No! ¡Me vieron el ojo! ¡No mames wey! ¡No wey! ¡Se mamó! ¡Eso es para echarlo wey! ¡Si no lo echó al vato wey! ¡No mames! ¡Ve el ojo wey! ¡Cómo trae aquí wey! ¡No wey! ¡Estás mal! ¡Estás mal wey! ¡Literalmente eso está malísimo wey! ¡Mirá del ojo! ¡Mirá del ojo! ¡Mirá del ojo! ¡Se tanto la cancha de tu madre de puta! ¡Si no lo echó! ¡Si no lo echó! ¡Namames el árbitro es! ¡Si no lo echó! ¡No mames el árbitro! Te lo digo ahorita ¡Si no lo echó! ¡No lo echó! ¡No se! ¡Ah! ¡Sanzorrillo el chileno! ¡Sanzorrillo el chileno Díaz! Es un robo esto. Tendencia. ¡Que somos de 5,000! ah estas cansado pipa no nooo todos los días con la bolsa clasica tira chitiro el asco si nooo no aguanta ven en esto ven en esto muerto muerto y te la jugaron en atrás nooo es penal es penal es penal era penal igual los jugadores river tambien amigos que no van a pedir una boludo ahi se va la gallina alla se va la gallina rota ves huesada que haces ahi rossi tomatela oh si hermoso ahi esta a ver a donde la muestra no la veo ahi era buena eh 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 me falta eh falta falta sos un chupapija arrera otro nooo ya pero no puede ser boludo no 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 puede ser pero no puede ser boludo es la roja eso nooo no yo lo estoy viendo ustedes lo vieron el vato le levanto la mano no mames esas pinches cosas se hacen injusto el albitro huele de mames el tira para pegar el tira para pegar es con intención vos que quieres jugar asi o asi pero amigo que estes de jugadores cuatro jugadores si el quiere golpear que golpee no no es nada no hijo de mi puta no es nada no le pego un rodillazo en la cara ah señal de que no lo echo no mames un gol dice tranqui pasala abrida por favor bueno bien para decirlo bien para decirlo uy no mames con pablo carrizo eeeh si no tenes mano cuanto falta no fabra patea bien uyyy sacale la mierda pelotudo ya que horas wey que osea no se ofenden chicos pero que asco jugar a estar golpeando son rivales si dense duro llegues una cosa es llegar fuerte una cosa es golpear hay un nivel muy diferente entre golpear y llegar fuerte si quieres llegar duro llega duro no pasa nada es parte de esa maciza te comienzan aquí en mexico ponte macizo pero golpear no mames no son del mismo gremio se dedican a lo mismo porque dañar al contrario wey osea no mames igual debe ser la peor actuacion de river los unigo tiempos en la cancha de hoy vamo 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 si eeeh eeeh la concha de ti ahora puta ahora la concha de ti ahora mandaste a la concha de tu madre esto es un hijo de mi tu madre yaa mi forma asi estuvieron haciendo todo el partido uyyy no wey ahora lo ve va ah ah se ve el padre son desperdiciados mandarlos tan meterlos en el aire chicas son desperdiciados si lo mandas a la zona punto penal a lo mejor se pone mas peligroso ni hablar chicos No lo había partido Ni siquiera había visto el resumen Sabía que había ganado Boca 1-0 Eso ya lo tenían, no esperaba el gol Que decepción es tanto golpe Eso, sé que son homos rivales Ay, tiene que haber Una cosa como digo, debe haber fuerza de De juego, más no de golpe O sea, ya ahí Eso, querer dañar al otro No, no va para mí, pero En un partido decente Había escuchado que había estado más aburrido No creo que haya estado Creo que hubo mucha patada, le quita Le quita velocidad, creo que el árbitro Perdonó muchas El árbitro perdonó muchas amarillas Seguramente mínimo Dos se tuvieron que abrir de Boca, lo digo así en serio Mínimo, el que se fue de la patada Que le da el de la Rosa, y el otro, uno anterior Que le puso acá Segunda amarilla, no lo hizo, yo creo Obviamente estás en la cancha Del equipo local No te quieres echar a toda la afición de encima El árbitro no es tonto El árbitro no es pendejo Él sabe lo que puede pasar Si se ha hecho tu equipo encima Mandaba una sola al árbitro, boludo Igual, con 1-0 Este... Mirá vos, mirá dónde está Malo, no fue un peor resultado Pero aún así Que salieron campeones, tú dices No lo vienes 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 Y la B Tú de partida y con la B Y ya lo ve Y ya lo ve Y ya lo ve El que no salta Se va a la B Y ya lo ve Y ya lo ve Somos los amigos, güey Yo si me enchilara, güey O sea, sé que están enojados Pero somos los amigos, güey Yo estuviera enputadísimo Un juego loco Con la azul Y la amarilla Una azul Y la azul Y la azul Y todo el grito En silencio Se cae bien, se cae bien, pero si no hubieras prestado seguro Un año de reverenda mierda Perdimos con él, perdimos con Boca jugando horrible Boca Pero bueno, con arbitraje siempre a favor Perdimos con Tigre Y todavía me falta la Copa Argentina Este año no termina más Ya quiero el Mundial El fantasmito nos saluda Chao gente Nos vemos en la acogida de Copa Argentina Chúmeme la pila, ¿verdad? Sí, vas con mucha suerte Muy bueno, muy bueno Todo muy bueno, todo muy bueno el video Me gustó, creo que me gustó verlo así también Lo disfruté bastante Ya sé que ya pasó, chico Ya sé que ya fueron días Pero pues hasta yo tuve tiempo de subirlos Espero que les haya gustado el video Espero que se suscriban, apoyen Si soy una cachina y me vale madre Si soy de cariño Amo al equipo Tengo mis razones Y los voy a respetar Y estoy con ellos hasta la muerte Bien seamos de la B Bien seamos de lo que ustedes quieran Yo soy River Y me vale, me vale Y nada chicos Si eres de Boca Si eres de River Y quieres apoyarlo de cualquier club Racing En el que sea Dime Apoya papá Apoya El fútbol es amor El fútbol es unión Fuera del pedo De que quien ganó Quien perdió La fútbol es honor Apóyame bastante Si quieres apoyarme Con una suscripción Con un like Con un comentario Déjalo ahí Y dime a que equipo le vas tú Aparte si no eres de Boca De River También puedes decirme a cual otro le vas Y no pasa nada Ahí lo vemos Nada chicos Recuerda palabra mágica Chau chau Los quiero un montón Y pues nos vemos en el próximo video Adiós